Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Buenos días, hoy en la noticia del día tenemos una invitación muy especial, estaremos celebrando esta noche a las 7 de la noche a través de Zoom y con transmisión en YouTube, nuestro encuentro Permanecer, dirigido a todos los estudiantes de la UCN. Nos estarán acompañando dos invitados muy especiales que hablarán de inteligencia artificial y metaverso desde un contexto más humano. Además, tendremos grandes sorpresas para precisamente garantizar e invitar a nuestros estudiantes a permanecer en la UCN. También tendremos dos sorteos adicionales. Uno, de la encuesta de gustos e intereses del año 2023. Y dos, quién participó en el video de Cuenta tu experiencia con la UCN y gana. Así que los invitamos entonces a estar muy atentos y a conectarse a este evento tan especial que hemos preparado.